Pues ustedes bienvenidos al episodio número 23 de Pokémon Platino Random 2 chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más Hoy estamos aquí de vuelta, hace que no grabo dos semanas y estoy... Ahora yo me un poco saturado porque acabo de grabar un vídeo bastante, bastante potente Pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar, no os lo voy a mentir De hecho no tengo ni idea de por dónde voy porque como no me veo mis vídeos normalmente pues... O sea, solo respondo comentarios pero no me los veo Tenemos a Reaper, Umbreon, Rami, Chagizar, Venusaur y Obi que está aquí por los flores Supongo que estará con el repartir experiencia Ahí está, aún le queda un poco de tiempo para que llegue a entrar, pero tiene hidrocañón, está mal eh A ver cómo vamos de ataques, más o menos este... Quiero recordar que conseguí la MT Garra Umbria en algún lado, entonces... Porque eso es algo que no se me ha olvidado Y quiero ver si lo puede aprender Rami porque sería más que interesante tenerle con Garra Umbria A ver, contiene el momento Garra Umbria si quiero enseñarlo... Sí, ah no, no, no es apto, me cago en todo En serio los dos Pokémon físicos no los pueden aprender, me cago en mal Bueno, tengo a ver otros, tampoco hay mucho problema Vamos a ver si hay algún ataque más que puedo aprender En Vitae de Genio por ejemplo Que es un ataque interesante de cara a meteros 3 como panes Joder, macho vaya basura, ¿no? Entonces... Pues nada, Rami por el momento sería como está, espero que aprenda un ataque pronto, vamos Que recuerdo que estábamos aquí, salimos a currar porque murió alguien Eso... Vale, y nos queda un combate doble ¿Lo hago? No, no lo voy a hacer Es que ya me conozco ya la mierda No, me he equivocado Me he equivocado, así que sí que lo voy a tener que hacer Pondré a tu equipo en órbita Vale Espero que no tenga mucha potencia porque hace tiempo que no juego Si esta misión tiene éxito tendremos una modificación Por favor, respeto Ben, respeto Respetísimo ¿Dona Galaxia quiere luchar? ¿Dona Galaxia también? Machoque y Bilebium Vale Creo que puedo hacerlo más o menos bien Tengo a Reaper que tiene Vuelo, si no recuerdo mal ¿Verdad? ¿Tienes Vuelo, Reaper? Si, pues vamos con Vuelo al Machoque Y tú vas a hacerle... ¿Qué me preocupa más de los dos? Machoque, vamos con Fuego Bátil Capa mágica, no sé lo que hace Se cubrió con Capa mágica Un Grion... Ah, vale No me jodas ¿En serio? Ufff Puta madre Se ha quemado Vuelo, vale Soy más rápido que el otro No lo voy a hacer bastante, la verdad Voy a tener que cambiar, eh Colmillo Hielo Ostia Más vale que le mate Y, a ver Un Blaser Siente A ver, Colmillo Hielo No sé que puede tener ese macho Pero me da bastante miedo Si Bocortaro no va a quitar una mierda Eh... Tendría que cambiar, eh ¿Quién puede aguantar? Ese Colmillo Hielo es lo único que he visto por el momento ¿Se imagina? Estaba sacado bien, eh Ehm... Charizard puede ser interesante Vamos a hacer con Charizard Yo creo que sí Vuelo se ha cargado un cita de éste Colmillo Hielo no quita demasiado, vale Uy, Solrock Uy, Solrock Cuidado Cuidado Bomba Germen a Solrock Y Dentisca, ¿no? No, vamos a cargarnos a verlo Por pasos No muere No muere ninguno Vale, no importa Ganan los dos de este turno, vale Fuera Y bueno, ostia No me acordaba del turbo, os lo juro Vale Obi también sigue subiendo por allá atrás Lo que está aquí Blastoise Uy, cuidado, eh Cuidado Con Blastoise Bomba Germen a Blastoise Y Lanza de Llamas Vamos a probar No sé Uy, vale, vale Bueno, 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 bueno Digo, es que se ha bufado Vale, obvio subió el nivel Perfecto Ya está, fuera Vale, vale, vale No ha sido tan problemático Lo que pasa es que me ha... Me ha quemado lumbrio y demás Entonces tenía algunas dudas Pero me salió, tío Un Eagle Buff nivel 2 Qué bien, ¿no? Bueno, hasta luego veis Me voy a curar a casa rápidamente Y... Ahora ya vamos a... Arriba A por... Supongo que ya tocará a alguien importante, ¿no? Creo que tendré que derrotar en cada lago a un líder o algo así Por el estilo Porque derroté a uno en el otro Aquí he visto a otro Que tiene el pelo rojo Muy bien Ahí arriba Sí, enfermático Vale Te me cuentas Esa cara me trae malos recuerdos Valle Olivo Ah, está la derrota en algún lado Ese pequeño incidente me trajo un montón de problemas ¿Por qué me miras así? Me recuerdas, ¿no? Bueno, da igual, voy a decirte quién sois Soy Venus Una comandante del Equipo Galaxia ¿Y vosotros quiénes sois? Una parejita al rescate O no tenéis ni una salida posibilidad Esto se ha acabado Vale, voy a hacer una cosa un momento Igual escucháis ahora el clip del ratón, ¿vale? Pero ya está Sí quería colocarme para ver contigo de grabación Comandante Richard me sacó un Bronzor Nivel 38 Con Reaper creo que no le puedo hacer demasiado Bueno, tengo Disparo Loco Con Stab Así que yo creo que con ese sí que le puedo hacer bastante daño Sé que no soy un gran atacante especial Pero hace algo Le bajo la velocidad Aunque ya soy más rápido No importa Y él hace Danza Dragon Ya acabo de bajar la velocidad Pringado, venga, fuera Fuera Bronzor, perfecto Y saca un Starmine Bueno, con Starmine no me la voy a jugar No voy a tener algo con Stab Y voy a sacar a... Bueno, me da igual Tampoco es una jugada muy inteligente Porque si tiene algo con Stab Me sigue reventando Pulso un Brío No me debería quitar demasiado No retrocedas, por favor Vale, Gigadrain Todo lo que me ha quitado Ahora me lo voy a curar No sé si le mato de un hit Que no creo, pero... Ahí está, no le mato de un hit Pero me curro todo lo que me había quitado Y ahora de un rayo Cae Pulso un Brío, vale, perfecto Retrocedo Rayo y fuera Bueno, un retroceso se permite Me saca un Electroden Vale Electro... Vamos con Humber, ¿no? Que tiene... Wosomerang Bolasome No me debería quitar demasiado Fallo De la araña no puedo huir No importa Se cura Me sigo bajando la defensa especial No creo que puede ser un problema Pero nada, ya está fuera Vale, Electroden fuera Obvio el 24 Y ganamos Comandante de Reysel Ah, no he pasado Exclamación Otra vez Esa exclamación Tan random, no lo entiendo He perdido otra vez Primero en el Valle de Olipo Y ahora en el Lago Veraz Esto no puede estar pasándole una Comandante del Equipo Galaxia Reutilízate Venus Has hecho lo que tenías que hacer Mi misión era transportar El Pokémon del Lago a nuestra base Eso es, se llevaba a cabo de misión Sin ningún problema Equipo, nos vamos El líder nos espera en la base Los Pokémon de los tres lagos Están relacionados de alguna forma Antes de la acción de Saturno En el Lago Valor Apareció una cuba aquí Se trataba de la cuba En la que dormía el Pokémon Mesprit Quizás Mesprit apareció También para ayudar a sus amigos Es una opinión de perlas Fue muy fácil de atrapar Ya tienen Todos Hace el curso Ya que los tenemos a todos Espera Es lo que tiene reservado El equipo Galaxia Ajat Eso también pasó en el Lago Valor Se llevó algo como el Legendario Vale, es que Es que no sé dónde te voy a ir ¿Qué hay de Johnny? ¿Qué es eso en el Lago Agudeza? ¿Es de Johnny Harbour? ¿Lago Agudeza? ¿Eso dónde está? Tengo que irme hacia Ciudad Puntánea Vaya Es que creo que la de arriba Se llama Ciudad Puntánea Bolsa A ver Mapa ¿Dónde estamos? Podría haber usado Bolo directamente Pero bueno Ciudad Bedusa Ya estuve en ese Lago de la derecha Este tiene que ser Agudeza Si Al lado de Ciudad Punteneba Ole, me acuerdo del nombre Vale, pues vamos a volar a Ciudad Bedusa Supongo, ¿no? Bueno, igual a Caelestis No sé dónde tengo que volar exactamente Voy a volar a Caelestis Yo creo Aquí Caelestis Vale ¿He curado o no? Vale, pues vamos a curar rápidamente Y vamos a hacer la izquierda No sé si capturan la ruta de izquierda Porque no sé si es la IMA del otro lado del monte Si no lo es Pues puedo capturar Sin relativos problemas 2-11 Es que me suena la 2-11 Básicamente por eso digo 2-11 Monte Corona 2-11 Vale, no puedo capturar Ok Ok Venga Rapidez, por favor Dezagún Uy O sea, no hay entrega de desobligatorio Lo puedes sacar a la vez De las enteras Supongo que tendré que ir por aquí, ¿no? Hostia, fuerza ¿Tengo que enseñarle fuerza a alguien? Men No me jodas, a ver Tengo que buscar un ataque Que de verdad no me importe Es que no quiero dejar un Pokémon en la caja No quiero dejarlo A ver Corte Vuelo Sur Fuerza Ahí está, fuerza MA activada Fuerza, vale ¿Quién lo puede aprender? Rami Iberosur A ver, Rami es físico Así que es el De los dos el único que me pude llegar a la cantidad Hipercolmio tiene 80 Eh... Yo creo que puede Vale Lo estoy deteniendo Se mete ya No Mierda A ver Si Rami Vale Y voy a quitar Hipercolmio Y ya está Como no me pretende ataques buenos Espero que durante este viaje No me voy a hacer el golpe Por favor Vale, ven Muevela para arriba Creo que no tengo Rapples Así que nos vamos a comer los Pokémon salvajes Espera, espera Un momento No me jodas, en serio Vale, si Aquí capturé ya mi Pokémon ¿Qué pasa? ¿No me funciona el botón? ¿Loco? Venga, agárratelo No me funcionaba el botón No sé Ah, aquí sí Eh... Voy a ver si tengo Rapples antes Creo que no Siempre se me olvida Es algo que siempre se me olvidan los Rapples antes Tengo Rapples, 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 Rapples No tengo Rapples, ¿no? Madre mía, amigos Madre mía Tengo... Puerda subida Yo que sé Tengo que ir más rápido O tampoco O estoy haciendo el vestido Y... No tendría a escapar con nadie, ¿no? A ver... No... Pues vale Media vuelta Y lo hacemos por no encontrar los Pokémon salvajes Un Mewtwo ¡Bien! ¡Qué alegría! ¡Otro Mewtwo! ¡Bien! ¡Qué alegría! ¡Horoso! Vamos rápidamente, por favor, tío Agh... La rabia me dan estas cosas, te lo juro ¿Dónde está la tienda Pokémon en este pueblo? Lo que está claro es que en este lado no A ver... Es que en el episodio este me estoy rayando muchísimo ¿En serio no hay tienda Pokémon? Me estás jodiendo, ¿no? Madre mía, tío Eh... ¿Qué pasa? No quieren que haga nada hoy o algo así Vamos rápidamente a ir al canal Venga, por favor, no quiero hacer algo en este episodio No se hace, es un normal partido Que solo he derrotado a un comandante Compra... Repel, 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 repel ¿Cómo estáis? Max Repel, vale 99 99 Vamos a comprar 30, yo creo que es una cifra buena Me mola el número Vamos a ver, Pokémon Vuela, por favor Vuela Por cierto, una cosa que sí que les tengo que decir Muchas gracias por el apoyo de todos mis vídeos Estos días De verdad es que está siendo bastante bestia Y yo lo agradezco bastante Sinceramente es... Increíble el apoyo que le estoy dando a la serie ¿Y eso qué? Eh... De repente los episodios empezó a tener 20 y pico plus Y me estaba faltando naturalmente Vale, bolsa Ahora ya tengo... Eh... Lo que es... Repelentes Y ya puedo ir más o menos tranquilo Dentro de lo que es ir tranquilo, sabes Vale Fuerza No he comprado huella a subida Porque siempre se me tiene que comprar algo Vale, venga, baja Ah Que tengo que usar despejar Vale Tengo, tengo columbriente Columbriente Relajación Es más fácil, chicos Golpe roca sí que no lo tengo Pero bueno, no importa Es un objeto nada más No costó hasta dónde va Hasta aquí puedo subir Ah, y ya está Y tengo que ir por aquí ¿Esto qué es? Piedra, hoja No me estoy enterando de nada Honestamente Vale, pues por la niña es por donde tengo que ir O sea, no hay problema No me lo esperaba tan fácil Vale, periscopio Ya, ya de cero Aquí tenía que dar algo Eh... ¿Por qué? Voy tan despacio de repente No me digas que... Vale, puedo capturar, eh Tengo balls, ¿verdad? Bolsa Pokeballs Un Ultra Ball 11 Super Ball Bueno, espero que sea suficiente Pokemon Demon vamos con... Hombre de primera Oye, mola la música, eh Bibi bibi Un Ultra Ball Un Ultra Ball Un Ultra Ball Un Ultra Ball Un Splash is petits Con Obi podría hacerle algo sin hacer nada. Bueno, podría hacerla de Hidrocañón, pero... Es que también es verdad que me saco unos cuantos niveles. ¿Tú qué tienes de movimientos? No creo que un puño hielo le mate. Con Danza, lluvia. Me ha gustado lo que estoy viendo, ¿eh? Giro rápido no es para tanto, pero bueno. No, es recuperación, tío. Es que antes o después verás que le hago un crítico. Que no haga recover. Vale, no le hago crítico, le congelo. Vale, está congelado, vale, está dentro. Esto tiene que estar dentro ya de la Pokeball. Pokeball. Bueno, no sé por qué lo uso normal, pero entra aún así. Josie dentro, vamos a por motes que después de Navidad tengo algunos motes para poner. Vamos a ver dónde estamos aquí. YouTube, YouTube... No estoy acostumbrado ya a las rutinas que tenía. Vamos a ponerle un mote. Se va a llamar... Vamos a ver aquí. YouTube, ver más. ¿Dónde estamos? Se va a llamar... Naikos. Va a llamar Naikos. Es un youtuber que entró en un vídeo. No creo ni que vea que le he puesto mote, pero bueno. Ahí te va el mote. Soy con este que no te vas ni a dar cuenta, pero... Porque quiero recordar que es youtuber. Pero no le sigo. O sí. No tengo ni idea, tío. Es que con toda la gente que conoce el Twitter, es que... Está en Navidad y ha sido bastante abusivo, la verdad. Tabla trueno. Está interesante la tabla trueno. Porque el rayo de Venusaur puede también estar codenciado y es un mono. Vale. Combates. Oye, no vamos para allá. Podría sustituir... Aunque creo que Kindra se consigue intercambiando. Lo cual no me hace demasiada gracia. Realmente. Igual tengo que levear, eh. Fuera de coña. Así, eh. Como dato. Porque... Están a un nivel decentillo, ya. Tropius. Vale. Tropius vamos con Venusaur. Estos... Voy a intentar pasaros un poco rápido, ¿vale? Pueño de hielo. No cae de un golpe, en serio. Pueño de hielo que está fuera. Shanshi... Me da un poco igual, la verdad. Pueño de hielo. Va a caer de un golpe porque es muy mal defensivo físico. Psicorrayo. Uh... Uh... Psicorrayo. Uy, 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 uy. Pues ahora no sé qué hacer. ¿Qué le quito? Es que Psicorrayo me interesa. Tengo el Psicocorte con el otro. Pero me interesa, tío. Estaba pensando en quitarle el Giga. Fijaos en lo mal que estoy ahora mismo. A ver, rayo. A los acuáticos... Les pudo destrozar con el Giga Drenado. Y pongo un Bajemen con... A los Voladores. Tengo un Puño de Hielo. Tengo ataques... ¿Tengo más ataques contra ellos? No lo sé. Y como tengo un ataque Volador a alguien con Stab. Me mata. Tipo de Hielo. Creo que no tengo nada más tipo de hielo. Así que... No voy a poder quitárselo. Vale, tengo Skamas Corazón, creo. Así que... Por el momento... Yo se lo voy a enseñar, ¿vale? Oja afilada a Obi. Bueno, puedo estar bien. Otro ataque de tipo blando. Pero mejor que el Granojo... Es... ¿Vale? Vale, pues bueno. Vámonos. Dios. Qué asco hay de... Metido. ¡Max Pucción! Vámonos. Las pociones... Siempre las hago. Vaya Gapu le acabo de echar a la... Puro. ¿Puedo ir por ahí arriba? Con trepar rocas, a ver. Vale, pues combate. Vamos con Pokémon que me los hago. Y vamos con Rami, por ejemplo. Aunque es verdad que a un Brion es el único que me cae el 39 en la parte de hoy. Eso ya es más que falta mencionarlo, ¿no? Voy más que no sé qué. Cuando quieras. Aria 2. Vale. Aria 2. Es que tiene un mismo ataque. Es que al principio, raro. Más que el MWT de M3. Y ya está. ¡Invite Igne! Estoy encerrado. No me quedé más rápido. Vale, uff. Qué susto me ha dado. Es que estaba encerrado, tío. Y yo digo, no me jodas. Me ha reventado con Invite Igne, ¿no? Lo ha quitado mucho más de lo que me pensaba. Vale. Madre mía, que agobio esto. Vamos a pasar. ¿Esto qué es? Refugio de Nevada. Ah, me curan. Vale. Hola, ¿me curáis? Vale, pero... Sí, sé lo que sé. Pero, ¿me curáis? Relájate, como si estuvieras en tu casa. ¿Te quedas en mi casa? Sí. Me voy a meter una vibración en este, porque llevo un rato aquí sentado. De nada. Muévete, tío. Pues eso. No he cambiado de ruta, así que vamos con... Reperentes. El veriscopio es interesante. El tema crítico. Siempre está. Vamos a luchar. Vamos a luchar porque necesito levear. Siempre lo doy todo en combate. Me la sube. Skuntank. Vale, Skuntank. No debería ser mucho problema. A ver qué tiene. Humareda. A ver. No, tío. Me he quemado, macho. En serio. ¿Qué pasa? A este Pokémon le encanta ir quemado, ¿eh? Voy quemadito por la vida. Si, pausa, pero suprisa. Y Pau Dan. Vale. Uy, 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 uy. Bomba Germen, chachada. Bomba Germen. Bueno. Es jugársela porque como tenga el Bomba Germen, ¿sabes? Spirit voy a seguir. Yo creo que me lo cargo de un Bomba Germen, ¿no? Sí. Buatísima. Vale. Lo siento por usar tanto el Turbo, pero es que... No sé. Lo echaba de menos. Después de hacer la run del Charmander, que tendréis un día de estos, venga, después de lo han salido. Pues estoy hasta los huevos de no poder usar turbo. ¿Tú quién eres? ¡Brega! ¡Anda, Javi! Esto va a ser camino de ciudad de Arema, no sé si también viene en esa dirección. Si será vuelve a llegar encendida, pero camino como parte de mi entrenamiento. No me supone problema alguno. Estoy acostumbrado al frío porque voy descalzo y con ropa ligera. ¡Ah! ¡Achís! Ni caso. Eso no ha sido nada. Si no tengo nada de frío, de verdad. Bueno, ahora me tengo que ir. Cuídate mucho. Vale. Claro. Dialogoinnecesario.mp4 ¡Hola! ¿Qué me cuentas? Este frío no ha comparado con el fuego que hace en mi interior. ¡Joder, madre! El drama Wild Webster me saca un torterra. Cuidado. Nivel 40. ¡Uf! ¡La hostia! Vale. Antes de irme, voy a dejar los juegos. ¡No falles, tío! De verdad. No. Pero... ¿Qué es esta mierda, tío? ¡Vuelvo a fallar! ¡En serio, tío! ¡De verdad! Esto... Fuego sagrado. No puedo sacar a Venus. Vamos con Charizard. Fuego sagrado no me debería hacer demasiado. Y Ventisca sí que le debería hacer mucho porque además no falla el bajo. Así que de madre. Raichu. Le podría haber quitado puño ayer a la hora que me acuerdo. Raichu. Vamos con Reaper. Que Reaper con Disparo Lodo debería hacerlo bastante bien. Danza y Lluvia. Vale. ¡Ventisca! ¡Uff! Me ha salido algo por ahí dentro que ha sido como... ¡Me voy a morir! Esto es nueva ruta, perfecto. No me he dado cuenta. Si. Nueva ruta, vale. Pues... Tengo que ir por esta. Aquí hay una Pokeball enterrada. Vaya grano. Vaya. Como siempre. Pero... ¿Y esta mierda? Esto es campo abierto. Vale, a ver. Más combates voy a quitar a este de primeras. Vamos con Rami. Con fuerza bruta, básicamente. No el ataque en sí. Vale, aquí no hay nada. Pero me he comido enterrada igualmente. La lluvia me entrevistó. ¡Ja ja! Me la suda. Enfado. Hasta luego. ¡Cuerpo! ¡Cuerpo llamar! ¡Cuerpo llamar! ¡Cuerpo llamar! Voy a ir a curar, por serio. Que tengo ahora los Pokémon Tocadetes. No sé. No hay... Además, no hay hierba. Así que tampoco... A ver. Ah, vale. Hombre. Si vas con repelentes, normal que no salgan Pokémon. Que tampoco sé si salen ahí. ¡Uy! Un Shanshu. Dios. Eso... Hubiera entrado fresco. Absol... Bueno. Tampoco está mal. Pero... Prefería a Shanshu porque un Shanslash. Mete bastante fuerte. Cura, por favor. Si quiero descansar. Llevo 21 minutos. Voy a ver si capturo en esta ruta. Ruta 217. Venga, por favor. ¿Sale Pokémon aquí? No. Va a ser bien. Hay un montón de Pokémon aquí enterradas. Hostia. Un tío. Madre mía. Pile of Wine. No me lo esperaba. Aguadosa. Sean. Dorme. Duérmete. Duérmete. No falles, tío. Que entonces no te lo cargas. Mátalo. Vale. Fuera. Te estoy spameando muchísimo. El tupor. Palo. Es un palo. Vale. Vale. No salen Pokémon en la nieve, tío. Que decepción. Otra Pokémon aquí. Gloria Val. Vale. Otra Pokémon aquí. MT 13 niebla. Qué bien. Las MT como siempre son la puedes. Otra aquí. Treparrocas. Uh. Pues. Menos mal que la he visto. Tampoco. Porque si no. Venga. Ah. Te la puedes quedar. ¿Sabes? Me la has encontrado. Y te doy algo encima. Madre mía. Tabla helada. Puede estar bien. Yo lo siento. Pero es que para ir por esta mierda. Voy a ir con tu. Es un coñazo. Integral. Aquí hay un montón de trainers. Para levear. Es que yo quiero llegar aquí. A capturar. Primer Pokémon de ruta. Es un. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo para ganar. Lo tengo. Menos mal que lo capture otra vez. Porque si no. Me hubiera acabado en procesar. Primer Pokémon de ruta. Es un. Wishing. Está bien. Está bien. No os voy a negar que me gusta. Pero no es. Lo que quiero. Para mí me equivoco. Tiene de deslumbrar. Lo cual quieras que no. Lo agradezco. Pero. Tampoco me. Me sirve sin hacer demasiada gracia. Vamos con un ultra ball. A ver si entra. Vamos. Wishing. Uno. Dos. Tres. ¿Qué hago en tus muertos Wishing? En la madre global. Hola. Tengo que cambiar. Y que no se mate él. Por favor. No te mates. Me duerme. Vale. Vale. No muere. Última oportunidad. Entra. Vamos. Super Ball. Entra por favor. Vamos Wishing. Que yo se que quieres entrar. Por favor. Uno. Dos. No. Tío. Sé que no le quiero. Pero macho. Siempre es un poco más para añadir. Que no. Uy. Pues tiene. Con la cara y en el nieve. Hola. Un hechizo. Esto que es una casa de fantasma. Alguna niña. Ok. Entra. Que no está. Está. Ha volado. Ha volado. En fin chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Si podéis dejar vuestro like. Comentario. Suscripción. Todo lo que queráis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Prometo. Prometo. En el próximo vídeo. Hoy es que. Tengo que admitir. Vale chicos. Un saludo. Chao.